Bueno, lo que vamos a hacer ahora es el panel justamente de drones. Tratamos de armar un panel que sea entre lo comercial y lo técnico, para que vean lo que hay como producto comercial que se está ofreciendo en el mercado y de la parte técnica en que se está trabajando para mejorar justamente la calidad de las imágenes, los mosaicos y en la parte práctica también hay un productor que ya lo está aplicando en lo que es un trabajo en calidad de trigo, trigo candial, que está bastante interesante porque él está manejando las calidades ya aplicadas en el campo. Bueno, va a empezar Geosistemas con la disertación. Buenas tardes para todos, mi nombre es Gustavo Migolano, soy responsable de soporte técnico de la empresa Geosistemas. Geosistemas está representando en Argentina la marca SenseFly con el modelo EV, que es un dron de vuelo, una unidad de vuelo no tripulado, totalmente automático. Y en este caso me va a estar acompañando la ingeniera Julieta Contreras, que les va a hablar un poco específicamente de la parte del análisis de las imágenes y de lo que se puede hacer con el avión. Así que las vamos a dejar en manos de ellas para que les explique bien. Gracias. Buenas tardes, bueno, Julieta Contreras para la sociedad Airinob, que es una sociedad francesa. Yo vengo como representante de esta empresa que se especializa en la teledetección con drones para la agricultura, especialmente. Airinob es una empresa que está especializada en desarrollar sensores multiespectrales, como este que se ve aquí, que se puede integrar al dron de SenseFly. Es un sensor que permite detectar la luz en cuatro longitudes de onda diferentes y que permite, gracias a esta tarjeta SD, recuperar las imágenes que son sacadas en el aire y analizarlas para obtener mapas de prescripción para la fertilización nitrogenada en parcelas como trigo o colza. Vamos a pasar un videíto que muestra una colaboración que tenemos con Yondir en Francia. Es un video que se hizo para un salón de agricultura de Francia y que sintetiza bien cómo funciona nuestro servicio y que muestra un poco de detalles también de Yondir, pero yo traduciré sobre todo lo que propone Airinob. Yondir en Francia Un agricultor tiene el mismo problema, debe definir cuánta dosis de nitrógeno debe aplicar en su parcela y gracias al sistema por transmisión de datos en un sitio internet que propone Yondir, puede recuperar los datos de la parcela para poder definir el contorno y el lugar de la parcela que quiere sobrevolar. En el sitio que propone Yondir hay varias opciones. Lo interesante es que a partir de esto podemos intercambiar los datos con el agricultor, creando una cuenta para poder después recuperar los resultados directamente. Esto es una plataforma web destinada a la agricultura de precisión y para facilitar el afichaje, la muestra de los resultados y recuperar el contorno de la parcela para incorporarlo a la programación de vuelo, que es el programa E-Motion propuesto por SenseFly, para poder programar el vuelo antes de realizar el análisis. El agricultor solamente va a la parcela para alargar el dron y que él haga su misión programada previamente. El dron toma dos imágenes por segundo, puede volar a alturas desde 50 hasta 800 metros, depende de la resolución final que se quiera obtener para los datos analizar, sabiendo que cuanto más alto se vuela, se pierde en resolución. Cuanto más cerca del suelo se vuela, se adquiere una imagen de mejor resolución. Este sensor que yo les mostré permite sacar imágenes siguiendo el itinerario de vuelo y calcular indicadores agronómicos como la biomasa, el contenido de clorofila o la densidad foliar. El aterrizaje del dron es automático, completamente automático, lo único que hay que decirles es en qué zona de la parcela quiere aterrizar el dron. Y luego se recuperan las imágenes en la tarjeta SD, que son imágenes en cuatro tipos de anchos de banda, como yo les decía al principio. Una vez que se obtienen los mapas de prescripción, el agricultor puede insertar la tarjeta de la memoria en el tractor o en la consola de modulación automática para poder hacer las aplicaciones de manera automática. En Francia hay agricultores que han podido economizar hasta 58 euros por hectárea en parcelas de colza y de trigo. Lo que permite nuestra tecnología es transformar estos datos que se obtienen a partir de las imágenes aéreas en datos o documentos que son adaptables a cualquier tipo de marca del mercado o cualquier tipo de consola de modulación. Bueno, este es uno de los ejemplos de las aplicaciones que proponemos. Luego, los resultados de cartografía que podemos obtener son índices verde o NDVI, contenido de clorofila, biomasa o densidad foliar. Y estamos desarrollando una red de distribuidores y operadores de este servicio de vuelos para análisis de datos que se realiza siempre en París. Y bueno, acá en Argentina nos interesaría saber cuál es el interés de los agricultores o de los semilleros o de los institutos de investigación para poder desarrollar nuestra tecnología aquí en Argentina. El detalle que es interesante saber es que nosotros, así como Geosistemas, el revendedor de los drones Sensefly acá en Argentina, nosotros somos revendedores en Francia, pero trabajamos en conjunto con Geosistemas para poder llegar al agricultor y proponer todo lo que es prescripción nitrogenada gracias al sensor Multispec. Si tienen alguna duda, supongo que después si haremos un intercambio trataré de responder a las preguntas que surjan. Muchas gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mariano del Buono, pertenezco al Estudio GID. Es una empresa que está ubicada en la ciudad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá la organización nos invitó un poco para hablar del tema de aviones no tripulados y los desarrollos que la empresa ha impulsado. Un poco lo que tenemos acá es una presentación en resumen de lo que nosotros hacemos con este tipo de tecnología. Básicamente, un avión no tripulado es un fuselaje, un aeromodelo que tiene una electrónica que le permite poder obtener un vuelo autónomo, o sea, independiente del operador, el cual a esa electrónica se le carga un plan de vuelo en tierra a partir de puntos georreferenciados o waypoint, los puntos de coordenadas conocidas, a las cuales el avión se dirige y entre medio de esas coordenadas va obteniendo, a partir de los sensores que tiene aerotransportados, va obteniendo imágenes de diferentes tipos, las cuales pueden ser imágenes multiespectrales para el cálculo del índice verde, imágenes RGB para poder ser mosaicos de alta resolución del espectro visible, y también nosotros lo que hoy por hoy estamos tratando de impulsar es todo lo que es la obtención de video Full HD a partir de una cámara que logra ese tipo de resolución. A su vez con eso tenemos un programa asociado al video que permite la georreferenciación del video, con lo cual podemos ir recorriendo los lotes y en función de los problemas que podemos llegar a tener visualizando en el monitor, podemos hacerle la pausa y en el momento que hacemos la pausa automáticamente ese programa nos entrega las coordenadas del punto en donde estamos viendo que hay una situación que requiere de la visita al campo, con lo cual ese dato se carga en un GPS y luego se replantea en el terreno como para que el agrónomo pueda tomar la decisión de qué control o qué herramienta aplicar para poder corregir el problema. Acá lo que estamos viendo es un pequeño resumen de cómo es la metodología de trabajo. Una de las cosas importantes de este tipo de avión que tenemos nosotros es la rápida puesta en vuelo, en no menos de 10 minutos el avión se ensambla, se carga el plan de vuelo y se puede despegar para empezar el recorrido de imágenes aéreas. Acá abajo lo que estamos viendo es el programa que maneja el piloto automático en el cual uno le va indicando las coordenadas sobre una imagen georreferenciada de Google Earth, por ejemplo, en donde estas coordenadas son las que el avión debe seguir y entre medio de esos puntos, entre medio de este puesto, en este recorrido, va tomando las imágenes que en el caso del avión nuestro puede lograr en el mismo momento, en el mismo vuelo, las imágenes multiespectrales, las imágenes digitales de alta resolución y también el video Full HD. Una vez que el plan de vuelo se carga en el avión, en el piloto automático del avión, este se despega. En el caso nuestro el despegue es muy sencillo porque simplemente el avión se lo lanza y automáticamente emprende el vuelo. El aterrizaje también es manual, o sea, el piloto automático o el sistema de piloto automático cuando cumple su plan de vuelo cargado, automáticamente el avión vuelve al punto de despegue y el operador lo toma y suavemente lo aterriza como para que la aeronave siempre tenga seguridad en cuanto a su fusilaje y a su protección. Otro caso importante también es que es muy importante el hecho de contar no solamente con una buena tecnología sino también con un muy buen operario ya que es importante poder saber en qué condiciones volar, cuándo dejar de volar y a su vez también tener a alguien que tenga la suficiente capacidad como para poder tener en cuenta la seguridad de él, la seguridad del avión y la seguridad de la gente que eventualmente puede estar en la zona. Una vez que el avión cumple su plan de vuelo, se generan las imágenes, quedan cargadas en las tarjetas de memoria de los equipos, estos se bajan a la computadora y a partir de ciertos programas que permiten el procesamiento de imágenes, se arman los mosaicos como estamos viendo acá, en donde estos mosaicos además tienen la posibilidad de estar, o sea, están georeferenciados pero también nos permiten poder hacer modelos de altimetría o modelos de alturas, con la posibilidad justamente de poder después hacer estudios a partir de ese tipo de datos. Esto es un poco también el resumen de las aplicaciones que nosotros hoy por hoy estamos haciendo con el avión, podemos hacer detección de malezas sobre rastrojos, hacemos obviamente lo que es el cálculo del índice verde a partir de la cámara multispectral que va montada en el avión, esto nos permite poder hacer evaluaciones de daños sobre los cultivos, daños climáticos como ser granizo, helada, vuelco por viento. También nos permite tener informaciones de muy buena calidad para poder mejorar las estimaciones de RINDE, ya que uno con el avión, la diferencia que tiene con las imágenes satelitales es que uno puede elegir el mejor momento para poder tomar la información y a su vez también puede tener una muy buena definición o muy buen detalle de la imagen, cosa que con la imagen satelital sabemos que está en el orden de los 30 metros de resolución de píxeles. También tiene algunos usos urbanos como para poder detectar ciertas construcciones dentro de áreas urbanas, podemos determinar también el estado sanitario de cultivo a partir de la utilización del índice verde, podemos detectar también problemas en el desarrollo o problemas nutricionales. Las imágenes RGB o las imágenes digitales permiten poder tener una alta resolución del terreno y pueden acompañar un poco a la información que puede generar el sensor multiespectral, ya que en algunas cuestiones por la definición que tienen estos sensores es muy importante tener el apoyo como una capa más en la imagen RGB, ya que tiene muchísima más resolución y puede detectar cuestiones que por ahí con el multiespectral se pueden escapar. Esto es un poco también el resumen de cómo hacemos el tema de la detección de malezas sobre rastrojos. Un poco es lo mismo que comenté hoy, se carga el plan de vuelo sobre el lote que se va a volar. En la imagen que tenemos acá arriba es una imagen de índice verde clasificada en donde tenemos el color rojo, verde, amarillo, como colores donde hay una diferente densidad de malezas y a su vez el celeste y el azul es ausencia de malezas, es solamente el rastrojo o el suelo desnudo. Con esa forma después el sistema puede hacer una clasificación y puede generar un mapa como el que está acá abajo, que es un mapa en donde se clasifica por densidad de vegetación y luego eso se le asigna una dosis de herbicida que se carga en la computadora del mosquito, de la pulverizadora autopropulsada que hace una aplicación variable o una aplicación dirigida a los lugares donde realmente se están desarrollando las malezas con el consecuente ahorro de producto, o sea, estamos gastando menos pesos por hectárea y a su vez también con un menor impacto ambiental ya que estamos logrando introducir menos cantidad de herbicida o de agroquímicos al medio ambiente. Bueno, un poco también como para poder comentarles el tipo de empresa que somos, con el desarrollo del avión no tripulado logramos dos premios innovar, uno en el 2010 a partir de presentar el avión no tripulado como tecnología y en el 2012 también resultamos ganadores a partir del desarrollo de esta metodología para poder hacer una detección y un control de malezas dirigido. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Aplausos 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 Buenos días, mi nombre es Eric de Batz de fotoaerea.com.ar Somos una empresa independiente, estamos acá trabajando en Argentina hace cinco años, nuestro fuerte también es la teletección y la fotografía aérea desarrollamos un dron acá, actualmente estamos con el estante geoagro donde van a poder ver el ala que tenemos ahora para hacer nuestros trabajos y un hexacóptero que vamos a sacar ahora a la venta para hacer mapas Somos también pioneros en los vehículos no tripulados acá en Argentina y también somos una empresa de actuación internacional Bueno, ¿cuál es nuestra misión? Es proveer mejor calidad-precio en imágenes multiespectrales geodeferenciados Por eso, tampoco siempre nos limitamos a un cierto dron o un vehículo es un medio más para obtener datos multiespectrales en el momento indicado siempre teniendo en cuenta la flexibilidad y el precio y además acompañar al cliente en incorporar las nuevas tecnologías justamente para que vuelva a usar las imágenes sabe cuál es el trasfondo de las imágenes y integrarlo con otros sistemas de lo que es la agricultura de precisión Eso lo conseguimos también mediante geoagro la alianza que tenemos con ellos por la variedad de fuentes de imágenes que ellos actualmente están usando y nosotros estamos adecuando nuestro servicio para que tenga encaje en ese sistema Nuestros vehículos, pues tenemos el vehículo de ala fija eso generalmente se usa para mapeo de hasta 200 hectáreas es automático y en este caso no es nuestro dron es uno de China porque en el momento que hice la presentación no estaba listo todavía nuestro nuevo desarrollo y la idea es sacar un hexacóptero hecho acá en Argentina Somos representantes de Tetracam por lo cual trabajamos con estas mismas cámaras para sacar nuestros productos y también trabajamos con las cámaras térmicas Nuestros vuelos los hacemos tanto con la cámara multiespectral la cámara RGB y la cámara térmica ¿Qué productos sacamos con esas cámaras básicamente? Sin calibrar, o sea, ¿qué significa? Volar y solo con esa información vamos a poder ver varias diferencias en el campo Acá tenemos un lote de trigo en colores naturales y acá se ve que es un poco más claro el cultivo ¿Qué ha pasado? Estos son los colores infrarrojos Lo que ha pasado es que en este lugar del campo no se hizo una segunda fertilización El primer dato que sacamos siempre es el área efectivamente donde nació el cultivo en un campo de 400 hectáreas donde realmente nace el cultivo es menos Entonces ese es el primer dato, tener eso en cuenta Después sacamos la biomasa no por píxeles, sino por ya unidades de manejo en el campo Es relativo en este caso donde el verde más claro es más biomasa y acá es donde menos Después tenemos que pensar a qué se debe En este caso pueden ser dos uno puede ser por nutrientes o por agua Lo que notamos acá es que nutrientes faltan en la parte izquierda de la imagen porque no se hizo la segunda fertilización Mientras, donde había baja biomasa en la parte de arriba del lote hay todavía un buen contenido de nitrógeno disponible en la planta entonces es un crecimiento atrasado Después tenemos con la cámara térmica sacamos el contenido de agua en la planta por la temperatura y lo que vemos acá es un gradiente del sur hacia el norte en donde el contenido de agua es menos en el sur y más en el norte es bastante lógico porque la parte de abajo es la loma y arriba es el bajo y podemos suponer yo no lo sé que hay un retraso en crecimiento porque en el principio del año estaba anegado el lote Bueno eso es algo que sacamos sin calibrar la idea es de volar y hacer un mostreo en el campo para aterrizar los datos porque muchas veces la gente pregunta bueno, es muy bonito tu imagen muchos colores veo diferencias en el campo pero me gustaría saber ese variable en particular y como cada campo es distinto estamos intentando convencer al productor que haga un análisis de planta con la relación de las imágenes entonces sería un método estadístico que estamos acompañando junto con las imágenes para que el productor vuelva a usar las mismas imágenes porque está construyendo un modelo en donde sabe exactamente la relación entre la imagen y lo que ocurre en su campo y el variable de su interés y lo va ajustando con el tiempo para poder usar ese dato Bueno y gracias a Geoagro presentamos los resultados la idea es de integrar las imágenes para presentarlas en el software de ellos está el G-Note para hacer el mostreo de campo y bueno en fin nuestra idea es en síntesis producir drones acá para que haya mucha gente que lo puedan usar y proveer las herramientas para que la gente puede entrar en el ciclo de seguimiento de sus propios colectivos muchas gracias aplausos Bueno, buenas tardes mi nombre es Franco Vicio yo soy el coordinador de la división de agricultura de Runco Runco básicamente comercializa instrumentos para agricultura de precisión entre otros comercializamos los drones de Trimble el X100 y el UX5 y además este año agarramos la representación del PIX4D que es un software fotogramétrico muy avanzado muy moderno y les voy a comentar un poco cómo funciona para que ustedes sepan cómo obtenemos los resultados de imágenes fotogramétricas desde drones este software es totalmente automatizado normalmente los drones fotogramétricos cuando sacan una foto generan un archivo con el mismo nombre que tiene las coordenadas de la foto coordinadas geográficas y además tienen la información de posición de la cámara un drone una aeronave en realidad va cambiando de posición en el aire tenemos posición de la imagen en tres ejes para posteriormente rectificarla los objetivos del procesamiento van a ser una nube de puntos de tres dimensiones un modelo digital de terreno de tres dimensiones y un orto mosaico georreferenciado básicamente estamos hablando de una nueva generación de fotogrametría los mosaicos se forman de una manera totalmente diferente más precisa y no dan lugar a una herramienta de mapeo y topografía por la alta precisión relativa de los modelos lo bueno de esto es que prácticamente cualquier persona tendría acceso a generar un orto mosaico o un modelo de tres dimensiones lo que no significa que el software vaya a interpretar la imagen para nosotros nosotros después tenemos que ver qué hacemos con esas imágenes con esos productos y para qué lo vamos a utilizar la novedad de PIS 4D de este año es que agregó un nuevo módulo del software para cálculo de índice de vegetación a través de análisis espectral este software es de de fuente abierta es decir nos permite utilizar cualquier tipo de imágenes ya sea adquirida a través de un OAB de un avión fotogramétrico satelitales o desde el suelo en posición oblicua y desde cualquier cámara ya sea multispectral DSLR compactas cámaras modificadas que se ha hablado mucho de esto ojos de pez como GoPro siempre que en la base de datos del software estén las características de calibración y de geometría interna de la cámara que ya tiene una base de datos muy grande el software puede utilizar esas imágenes para generar un modelo el procesamiento conta básicamente en tres pasos la calibración y la orientación exterior de las imágenes la densificación de puntos acá es donde generaron la nube de puntos 3D que les decía recién y al final la generación del modelo digital y el orto mosaico el primer paso conta básicamente de cuatro partes la extracción de key points los key points son puntos característicos de la imagen es decir el software logra individualizar puntos o píxeles dentro de la imagen lo importante de esto nosotros vamos a trabajar siempre con alta superposición entre 60 y 90% de superposición entre imágenes entonces cada uno de estos puntos individualizados va a ser medido muchas veces en cada imagen y estos puntos van a ser pasados de dos a tres dimensiones por estereoscopia entonces entre cada imagen por la alta superposición vamos a encontrar entre 5 y 6 mil puntos homólogos y eso va a ser lo que va a ir construyendo la nube de puntos y la calibración del modelo optimización del modelo de la cámara el software conociendo las características de la cámara y a través de las características de la imagen y a través de la estereoscopia logra generar el modelo 3D digamos ubicar los puntos en las tres dimensiones y con la geolocalización ya sea por las coordenadas GPS de las fotos o por los puntos de apoyo fotogramétricos que van a ser lo que nos va a dar la precisión global del orto mosaico y del modelo digital va a ubicar la nube de puntos en el geoide el segundo paso es la densificación de todos estos puntos que extrajo estos puntos correlacionados genera una red de puntos y el filtrado de esos puntos lo que hace básicamente es suavizar el modelo y quitar espacios vacíos o puntos que estén fuera de rango el tercer esta imagen ilustra más o menos como se va construyendo una capa de puntos a través de la superficie y el tercer paso es la generación del modelo digital de terreno y a partir del modelo digital es la rectificación de las imágenes y la unión del orto mosaico estos equipos la precisión de estos equipos va a variar por un lado por el pixel del sensor es decir de la cámara fotográfica y por otro lado por la cantidad de puntos de apoyo fotogramétrico y la precisión con la que se haya medido el orto mosaico y el modelo digital de terreno van a tener una muy alta precisión relativa es decir la precisión entre los puntos es altísima la precisión global va a estar dada como les decía por el tamaño del pixel y la medición de los puntos de apoyo fotogramétrico eso construye una malla y con eso generamos el orto mosaico que básicamente es un mapa que respeta proporciones de distancia las aplicaciones potenciales hoy son muchas desde índices de vegetación cálculo de distancias de superficies control de calidad de riego control de calidad de implantación y muchísimas más que hay por desarrollar la alta resolución de las imágenes es lo que nos abre por ahí al campo en cuanto a la utilidad de las imágenes una vez que tengo los productos tengo un par de herramientas para editar o terminar de afinar la precisión por un lado tengo el editor de la nube de puntos lo que el cual nos va a permitir visualizar el proyecto editar manualmente los puntos de correlación reoptimizar los proyectos ya sea incluyendo más puntos de apoyo o más referencias edición de la nube de puntos creación de objetos multilineales dentro de la nube de puntos medición de volúmenes stock de grano medición de altura en plantaciones forestales medición de copas de árboles inclusive ver un vuelo animado sobre el proyecto es decir generar un video de recorrido del proyecto y en editor de mosaico un poco lo mismo edición de límites de mosaico selección de proyecciones planal bortográfica y edición de color y brillo y por último la nueva herramienta bien indicada para nuestra actividad que es el calculador de índice de vegetación básicamente nos permite crear proyectos utilizando una o más cámaras es decir en un mismo proyecto yo puedo contemplar imágenes de diferentes fuentes tanto RGB como infrarrojo o como cámaras multiespectrales nos permite configurar y editar la resolución del mapa nos permite generar mapas de índice de vegetación basado en fórmulas predefinidas como NDVI SEBI etcétera o inclusive crear nuestras propias fórmulas nos permite editar falso color y gradientes para la presentación de los mapas nos permite exportar los mapas en archivo shape para después utilizarlo ya sea para generar prescripciones o para analizarlo después en otro software y además algo muy importante el software es compatible con sensores de radiación para calibración radiométrica es decir que vamos a poder obtener índice de vegetación calibrados y comparados en series temporales y espaciales bueno esto es una captura de pantalla del módulo de cálculos espectrales que nos va a dar a visualizar las bandas de las imágenes que nosotros estemos utilizando el ancho espectral de cada una nos va a permitir editar la fórmula del índice de vegetación y por último editar el gradiente de colores para presentar la información formato de salida del software lo que se busca es obtener herramientas mejor dicho obtener productos que se puedan analizar e interpretar con otras herramientas básicamente a primera instancia tenemos compatibilidad con software como ArcGIS QGIS Global Mapper AutoCAD etcétera los resultados 2D es decir los ortomosaicos se pueden exportar en formato Geotiff para ver en cualquier tipo de software en mosaicos de Google en mosaicos de Mapbox y en mapas de índice de vegetación que se pueden exportar como Geotiff o como Shape y como grilla nosotros podemos definir el tamaño de la grilla y exportarlo y los resultados en tres dimensiones también se pueden exportar en Geotiff básicamente es un gradiente de colores como se ve en la imagen del medio se puede exportar la nube de puntos directamente en archivos LAS LAS X, Z y PLI curvas de nivel se pueden exportar en formato Shape en formato PDF o DXF se pueden exportar objetos vectoriales también en Shape en KML DXF y DGN y se pueden exportar modelos digitales modelos 3D en PDF para compartir resultados fácilmente en formato universal bueno fue un poco rápido la explicación del software porque el tiempo apremia en estos paneles pero cualquier consulta estamos en el stand y si no a través del mail vamos a estar agradecidos aplausos Bueno, buenas tardes mi nombre es Pablo Ginestet yo pertenezco a una empresa que estamos en el centro de la provincia de Buenos Aires en Henderson nos dedicamos al tema de asesoramiento agronómico imágenes satelitales desde hace unos tres años estamos trabajando con el tema de los drones y en agricultura de precisión acá bueno una foto del equipo que es similar a todo lo que se ha mostrado nosotros lo que hacemos es tenemos cámaras multiespectrales y usamos las bandas comunes el verde el rojo el infrarrojo y nos valemos de una banda que está entre el rojo y el infrarrojo que se llama borde rojo que combinada nos ayuda a medir con mucha precisión la cantidad de clorofila presente en el cultivo entonces en el caso particular del trigo candeal que es muy importante la calidad final porque aporta puede darnos muchas bonificaciones nos permite hacer cuando el trigo está espigando en Z Sadox 60 hacer una refertilización que nos permita corregir esa calidad final del cultivo entonces al uno tener mapeado cómo está la nutrición del cultivo nos permite hacer correcciones de esa calidad a través de fertilizaciones de manera georreferenciada haciendo un uso más eficiente y posiblemente ahorrando insumos en este caso fertilizante a través de varios años en el INTA varios investigadores como Berg Cuatrochi Ferrari estuvieron estudiando la relación que hay la cantidad de nitrógeno disponible en Zadox 60 ahí a la derecha en la imagen en el cual si se medía con un aparatito que se llama SPAD que mide la clorofila activa en la hoja ellos determinaron que en función de ese valor SPAD que uno tenía en el lote y en función del rendimiento después que lograban había una relación muy estrecha en el rendimiento en el porcentaje de proteína del trigo final entonces por ejemplo si ven que si uno lograba cuando iba a medir cuando el trigo estaba en Zadox 60 tenía uno digamos 40 de SPAD y ese trigo rendía 40 quintales el contenido de proteína era 10,7% entonces lo que nosotros empezamos a estudiar es si ya sabiendo de antemano en el momento de la explicación del trigo que rendimiento y que porcentaje de proteína vamos a tener como a través de una fertilización estratégica podemos elevar ese contenido de proteína y obtener mayores beneficios económicos una imagen del trigo en el momento que habría que hacer el trabajo para eso lo que nosotros hacemos es cuando se hace el vuelo luego del vuelo después del procesamiento de las imágenes y todo lo que comentaron los chicos acá que hay que hacerle generamos un NDVI en función del NDVI vamos a estimar para cada sector del lote la estimación de rendimiento que hay una estrecha una relación muy estrecha entre cómo llega el cultivo a Zadox 60 a 65 y el contenido el rinde final entonces esto nos permite estimar con bastante precisión el rinde en las diferentes zonas del lote 30 a 40 días antes de la cosecha una vez que en otro paso en el mismo vuelo dijimos que usábamos la banda a borde rojo con la banda a borde rojo se calcula un índice que se llama tecario que mide la clorofila presente en el cultivo este índice lo que hacemos es correlacionarlo con el otro índice conocido que se estudió que es el SPAD que era el índice que estaba relacionado que nos decía bien qué porcentaje de proteína íbamos a tener en función del rendimiento y una vez que hacemos esta transformación de los índices generamos qué cantidad de proteína estimamos en realidad qué cantidad de proteína vamos a tener en cada sector del lote acá por ejemplo vemos que los lugares en rojo sería donde menos porcentaje tendríamos y los lugares verdes más oscuro donde estaríamos arriba de 12% de proteína esta información la tendríamos 35, 40 días antes de la cosecha lo que teniéndola si uno calcula dice bueno yo quiero acceder a un trigo que tenga 12% de proteína porque a partir de ahí empieza a obtener las bonificaciones nos permite hacer una fertilización estratégica que ayude a mejorar esa calidad entonces lo que de fondo está pasando en realidad cada cuadradito de esos es un pixel de la imagen que cuando se hizo el vuelo esos pixeles pueden ir desde centímetros o metros en este caso lo que la experiencia me ha dado trabajar entre 2 y 5 metros de resolución menos que eso no tiene sentido porque la herramienta utilizada hoy en el campo son anchos de trabajo mucho más grandes que por lo tanto trabajar con precisión menor a un metro cuando uno fue a fumigar o a refertilizar con una imagen de 30 metros de ancho no tiene demasiado sentido por ejemplo ahí en rojo vemos el rinde en quintales por hectáreas y en verde está el valor espada entonces tenemos para cada pixel un rendimiento estimado y un valor espada en función de la tabla que mostramos al principio sabemos bastante aproximado que porcentaje de proteína vamos a tener para cada pixel entonces por ejemplo acá en rojo tenemos los pixeles que tendrían menos de 10% de proteína los naranjas entre 10 y 12 y así sucesivamente entonces podemos elegir refertilizar solamente los pixeles que estén por debajo de cierto valor porque los que están ya por encima de 12 ya no están bonificando los que están por debajo no y eso es lo que queremos corregir entonces tenemos el mapa de la estimamos el rendimiento tenemos el mapa de proteína y en función de eso estimamos una prescripción para hacer una refertilización nitrogenada donde de acuerdo al rendimiento y al porcentaje de proteína estimado vamos a determinar qué cantidad de nitrógeno tenemos que aportar al cultivo para que logre el umbral de 12% de proteína que nosotros queríamos esto nos permite estimar 30 a 40 días antes de la cosecha qué cantidad y qué calidad de producción vamos a tener en caso de ser necesario y que se decida mejorar la calidad mediante la fertilización estratégica nos va a poder permitir hacerlo y para este año por ejemplo que las bonificaciones en trigo candeal andaban en 25 dólares por tonelada si uno se le descuenta al fertilizante que usa y el trabajo le va a quedar una bonificación de neta de 15 a 20 dólares por tonelada si uno lo multiplica por 3, 4, 5 toneladas que rinde el trigo la bonificación por hectárea puede ser llegar hasta los 100 dólares lo cual es muy importante ¿cuáles serían los pasos a seguir ahora? ajustar un poco mejor la relación entre el índice Tecario-Sabi que es el que nos determina la cámara multiespectral y el SPAD guarda 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 Gracias. Bueno, entonces decíamos, tenemos que terminar de ajustar la relación entre el índice tecario SAVI y el SPAR, ajustar bien cuál es la cantidad de nitrógeno exacta que se precisa para realmente elevar ese porcentaje de proteína, porque hoy por hoy no está muy estudiado, por ahí faltaría estudiarlo un poco más. Y después tenemos como alternativas evaluar una respuesta en trigo pan y algo que hoy algunas empresas están empezando a pagar algún diferencial es por contenido de soja con mayor contenido de proteína, que podría ser porque la metodología serviría para llegar a hacer alguna corrección. Bueno, muchas gracias. Esto nos hace acordar al Titanic, solamente que menos romántico. ¡Gracias! Bueno, buenas tardes. Yo soy Diego Marcoecchio, soy licenciado en Ciencias de Computación y si la carpa no se nos vuela, les voy a contar un poco el avance que estoy haciendo en mi trabajo doctoral, en el que me especializo en procesamiento digital de imágenes y estoy trabajando un poco en mejora de los sistemas de ortomosaicos actuales que existen y que se usan en la mayoría de software comercial. Perdón, pero estoy sin mouse. Bueno, lo primero que necesitamos saber es por qué queremos utilizar ortomosaicos al hacer un análisis en nuestros campos. La mayoría de los software, como hace toda la gente que está acá, utiliza aviones para tomar imágenes, distintas fotografías que posteriormente se post-procesan para realizar algún tipo de estudio, como puede ser análisis de diferentes calidades de siembra, temperatura, detección de enfermedades tempranas, de malezas y demás. Para eso es importante que nosotros tengamos el contexto de todas las imágenes que tenemos. Y un ortomosaico lo primero que hace es permitirnos visualizar un poco todo de manera más coherente. También en el ortomosaico podemos georreferenciarlo y de esa manera saber dónde está cualquier lugar en el que nosotros enfocamos, simplemente por ejemplo poder cliquear un píxel. Y bueno, de esa manera saber dónde tenemos que aplicar fertilización, dónde es que se detecta una enfermedad, etc. En este momento el software comercial que se utiliza, como puede ser Microsoft Ize o PTGui o demás software de procesamiento para generar mosaicos, tienen el problema de que generan los mosaicos a ciegas. En el sentido de que se detectan los puntos similares en las imágenes, las imágenes se transforman para que estas coinciden entre sí, y después se realiza una técnica que se llama blending, y eso es lo que hace generar un ortomosaico con todas esas imágenes. Eso es un problema porque la mayoría de esos softwares está pensado, por ejemplo, para imágenes tomadas de un celular, entonces utilizan lo que se llama una proyección cilíndrica, que ahora no es importante, pero funciona de manera diferente a la que usamos en nuestros ortomosaicos. Y de todas maneras el problema es que ninguno toma en cuenta el movimiento del avión que nosotros tenemos en nuestros drones, que por más estable que sea, siempre tiene algún tipo de perturbación, culpa o del viento, o de que está girando, o de demás movimientos intrínsecos. Entonces, lo que ustedes ven acá es el resultado de un mosaico satelital que nosotros generamos. Este está hecho, no recuerdo si con ICE o con PTGIP, pero uno de los más conocidos. Lamentablemente no tengo mouse para hacer zoom, así que, espero que esto funcionó. Les voy a pedir que se enfoquen, por ejemplo, en este sector, donde yo tengo el mouse. No, está bien, no hay USB. Entonces, si ustedes observan en este sector o en este otro sector, se van a encontrar que aquí hay una discontinuidad en el camino y que aquí, por ejemplo, hay nada. Hay un terreno en el que no se observa nada especial. Sin embargo, cuando nosotros pasamos esto con nuestro sistema de generación de mosaicos, nos encontramos que acá había una construcción, que el software comercial se había devorado. O sea, de alguna manera, con un sistema bastante interesante para nosotros, logró hacer desaparecer una construcción. Lo cual es un poco peligroso cuando ustedes consideran que después el orto mosaico se utiliza para analizar el campo de cada uno de ustedes. Y de la misma manera, lo que acá en este caso, esto es la ciudad de Bahía Blanca, yo manejo ahí a diario y les aseguro que en ningún momento ocurre que tenga que saltar entre las carreteras, lo que pasa en este caso es que si estamos haciendo un estudio de calidad de siembra y observamos que una línea de siembra está torcida, vamos a pensar que es un problema, cuando en verdad es un problema de la generación del orto mosaico. Entonces, bueno, la primera mejora, la mejora fundamental que nosotros aplicamos es utilizar, dado que yo pertenezco a un grupo de investigación que es bastante grande, hay un grupo de gente que ahí está desarrollando su propio UAV, tiene un hexacóptero y un avión, y eso está equipado con un GPS, un acelerómetro que mide los tres ejes de rotación, que se llaman Yo, Pitch y Roll, en aviónica. Y bueno, nosotros utilizando esos logs y conociendo el movimiento del avión y los momentos en los que tomaba cada foto, aplicamos un poco de matemática para corregir la perspectiva de las imágenes en el preciso momento en el que nosotros la tomábamos. Para hacer eso, no se usa magia, se utiliza matemática bastante conocida en el mundo de procesamiento digital de imágenes, que los que hacen computación gráfica conocen y que ahora ustedes van a mirar e ignorar completamente porque nadie lo va a entender. Pero bueno, la cuestión es que, dada una imagen que puede tomar un avión, como esta que se dé en este momento, este es el instituto en el que yo trabajo, lo que nosotros hacemos es utilizar los datos del avión para modificar la perspectiva y hacer lo que se llama una orto-rectificación, que es poner todas las imágenes mirándose en el mismo lugar con una perspectiva equivalente y demás. Entonces, esta es la forma en la que queda una imagen después de aplicar una transformación. Si ustedes voltean un poco la cabeza, aunque quede un poco ridículo, prometemos que no lo juzgamos, se van a dar cuenta que esto no es simplemente girar la imagen, sino que hay una transformación a la perspectiva. Van a notar que esta imagen no es una imagen cuadrada, sino que se ve como una especie de trapecio. Entonces, dadas varias imágenes tomadas con un avión, como puede ser esta otra, que nosotros también modificamos, y necesito que se entienda que estas imágenes que se ven son exactamente la misma imagen, pero con la perspectiva modificada, nosotros generamos una versión preliminar del mosaico. Que se ve horrible, como pueden ver acá. Entonces, bueno, esta versión preliminar del mosaico, lo que sí nos permite hacer a nosotros es saber a priori cuáles son las imágenes que sabemos muy bien que se van a tocar entre sí, que tienen conexión. A partir de eso, usamos una estructura que se llama grafo, en computación, en matemática, para relacionar todas las imágenes que van a estar conectadas. A partir de ahí, sí, hacemos un proceso que es muy parecido a lo que hacen otros sistemas, pero nosotros lo implementamos nosotros mismos y lo acotamos únicamente a las imágenes que sabemos que tienen conexión. Ese proceso se llama feature matching o macheo o apareo de característicos y consiste básicamente en encontrar todas las posiciones que son particulares en una imagen, en dos imágenes, mejor dicho, y mapearlas entre sí. Una vez que tenemos eso, se aplica una segunda transformación para que eso termine de calzar. ¿Por qué es eso? Porque a veces la cámara tarda un milisegundo en hacer foco, por más que se lo deje fijo, o por ahí el dato que tenemos del log no es del todo preciso. Entonces hacemos una segunda transformación para asegurarnos de que esto quede bien. Y después implementamos una técnica propia de lo que se llama blending, que es cómo hacer que se fusionen dos capas cuando están superpuestas en una imagen. Para eso lo que se hace es una descomposición en la que separamos las imágenes en distintas partes y después hacemos una técnica llamada dilatación y encontramos dónde es que las imágenes van a tener sectores superpuestos en los que después los apareamos utilizando técnicas bastante conocidas. Eso no es algo que hayamos implementado nosotros. Entonces, bueno, lo que ven ahí son esas dos imágenes que en un principio se veían horrendas que ahora forman parte de un ortomosaico. Esto llevado al límite, por supuesto, permite generar mosaicos bastante grandes. Este es uno pequeño que hemos hecho en mi instituto y que tengo permiso de divulgar. Les pido disculpas, pero en campo no puedo poner imágenes porque tienen copyright. Pero bueno, este es básicamente el objetivo de mi trabajo doctoral y lo que hacemos es mejorar la primera etapa del procesamiento que después se utiliza mucho del software comercial para la detección de malezas, enfermedades y demás. Así que eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Y si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Sí, el NDBI lo podés medir a partir de dos hojas, si querés. Lo que pasa es que depende del tamaño del cultivo y la cobertura que tengas, vas a tener mucha influencia del suelo. Entonces ese índice no va a ser muy representativo. Lo ideal sería cuando vos tengas mínimo un 50% de la cobertura del suelo, ahí empezar a trabajar con NDBI. Si no, tenés que recurrir a otro tipo de índice que sacan la reflectancia que tiene el suelo para poder trabajar con la sola parte de vegetación. Pero ese tipo de índice se trabajaron más para los desiertos y es donde hay poca vegetación y no tienen mucho ajuste con lo que vemos normalmente nosotros en estas zonas. Y después la cantidad de, digamos, se podría estimar tranquilamente, hay cuestión de medir y armar las relaciones para el cultivo en cuestión, calcular el NDBI, los kilos de biomasa que tenés en función de ese NDBI. De hecho, ayer estuvieron presentando unos trabajos, creo que Marcelo López de Sabando, sobre medición de pasturas del tema de la materia seca. Hola. Sí, primero por ese lado lo de la biomasa. Y segundo, lo del caso del trigo, para, por ejemplo, no tener que esperar a una fertilización directamente a la proteína. Yo me iba más a algo más sobre macollaje, digamos, para saber más o menos hasta en qué punto las mediciones tienen algo de exactitud. Por ejemplo, si ya lo puedo corregir después de la siembra y no tener que esperar hasta allá adelante, que no me serviría de nada. Solo, solo para... Vos decís, para hacer una fertilización estratégica antes de... Sí, antes de que encañe el trigo para poder fertilizarlo, digamos. Por eso, bueno. Bueno, ayer también en este de los trabajos que presentaron, hablaron de fertilizaciones tempranas de trigo. Habría que estudiarlo un poco más, porque por ahí ellos estaban trabajando con NDBI, por ahí hay que trabajar con índices que midan más el contenido de nitrógeno en hoja, otro tipo de índices. Y además, cuando vos te vas al inicio de encañazón, siempre parte del nitrógeno que vos pongas ahí va a migrar a la proteína. Lo tendrías que hacer bastante antes, en macollaje pleno, digamos. Bueno, por eso. Esa herramienta sería... Estaría bueno si la podés saber para con el análisis del suelo y con las imágenes esas podés corregir aún más todavía. Pero bueno, es válido, ¿no? Sí, es cuestión de analizarlo y estudiarlo. Pero seguramente se debe poder. Es cuestión de hacer las experiencias necesarias. Listo, gracias. Bueno, una pregunta. Aquí hay una. Buenas tardes. ¿Cuál es el precio del servicio para el productor por hectárea que están cobrando? Por ejemplo, para el mapeamiento del DBI o para vuelo. ¿Cómo están haciendo la cobranza? Yo quiero entender un poco más. Pues el precio depende un poco de cuántas hectáreas uno pide y dónde es. No creo que es algo que se puede dar un precio general. Tanto. ¿Alguna otra? Allí hay una pregunta. ¿Cómo es la legislación argentina por el tema del vuelo de drones? ¿Cómo es la legislación argentina en el vuelo de drones? En algunos países está muy regulado. Quería ver en Argentina cómo es. Hoy por hoy no hay ninguna legislación que regule este tipo de aeronaves. Se está estudiando, hay diferentes proyectos, pero no hay nada que esté aprobado para regularlo. Bueno, muy bien. Ahí hay. Micrófono ahí. Hola, te quería preguntar por software open source para Orto Mosaico. Si necesitas que el software sea open source, el mejor que yo conozco se llama Hagin. Hagin, como abrazando, en inglés, H-U-G-I-N. Ese es open source. Después hay otro que se llama OSIM, que es muy bueno, con doble S, pero que requiere de un modelo de elevación que es bastante complejo de usar. O sea, necesitas algunos sensores en el avión bastante particulares para poder usarlo. Si querés únicamente agarran un conjunto de imágenes y pretendés armar un mosaico con un programa open source, el mejor que yo conozco es Hagin. ¿Y te permiten trabajar con NDVI ese también? Si te permiten hacer Orto Mosaico para NDVI. Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, únicamente generan mosaicos RGB.